¿Qué es una pirámide? Pues una pirámide en este caso de base cuadrada es esta figura ¿vale? lo que hacemos es extender las aristas hacia un punto común en el centro ¿vale? la pirámide en este caso de base cuadrada tendría dos parámetros, uno es el lado y el otro la altura ¿vale? entonces vamos a suponer que nos dicen que el lado de la base es 12 centímetros y que la altura es 10 centímetros ¿cómo calculo? el área es decir, la cantidad de cartón que tengo que usar para hacer esta pirámide mire si la desarrollo me queda una cosa así la base es un cuadrado y en cada lado del cuadrado me sale un triangulito ¿vale? ¿ok? ¿puedes ponerte a hacer tus cosas por favor? si los cuatro triángulos fueran iguales estuvieran bien dibujados esto sería 12 12, 12, 12 y ¿cómo calculo cuánto mide esto? que sería igual que esto ¿cuánto mide eso? pues tenemos que usar el teorema de Pitágoras fíjate que si yo cojo este lado me queda un triángulo rectángulo y conozco de ese triángulo conozco este cateto que mediría la mitad del lado 12 esto mediría 6 y esto mediría la altura ¿vale? que es 12 entonces puedo calcular la hipotenusa o esto se llama apotema la apotema ¿cómo? usando el tema de Pitágoras hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado 12 al cuadrado es 144 y 6 al cuadrado es 36 si sumo eso me da 180 y la apotema sería la raíz de 180 ¿cuánto es? ¿eh? ¿eh? 13,41 13,41 en este caso serían centímetros y ya puedo calcular el área de esa figura fíjate que el área de la base sería como es un cuadrado el lado al cuadrado y el área de cada triángulo sería la base que es 12 por la altura que es la apotema que es 13,41 partido 2 ¿cuánto da eso? 80,49 80,49 entonces el área total aquí voy a poner área lateral el área total es el área de la base más 4 veces el área lateral es decir 144 más 4 por 80,49 que es ¿cuánto es? 144 más 4 por 80,49 vale ese es el área y el volumen tiene su fórmula el volumen es un tercio del área de la base por la altura en este caso sería un tercio el área de la base ¿cuál es? 144 por la altura que es 10 480 centímetros cúbicos medio litro 8 9 10